La Plaza de Armas de Lima se vistió de alegría y colorido en el lanzamiento nacional del Carnaval Ayacuchano 2015, donde más de un centenar de danzantes de las comparsas urbanas y rurales de la región, bailaron al compás de la música y canciones características de esta festividad. La ceremonia de lanzamiento se realizó en Palacio de Gobierno, y estuvo encabezada por el alcalde provincial de Huamanga, Salomón Aero Mendoza, y le invitó a todos los peruanos y turistas extranjeros a visitar a Yacucho. Entre los charangos, las quenas, entre la guitarra y el acordeón, para hacer una música importante y decirle al mundo que en Huamanga se libertó América. Y estamos en camino del Bicentenario. Hacer de Huamanga una ciudad turística, hacer de Huamanga el eco de Patrimonio Cultural de la Nación. En mi condición de alcalde, quisiera decirle que los invito a cada uno de los distritos de Lima, a cada uno de los funcionarios, a nuestro alcalde, Luis Castañeda Doloncio, que Huamanga los espera. El evento contó con la presencia del congresista de la República, José Urquizo. El presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Corima, entre otras autoridades regionales, provinciales y distritales. Luego del acto protocolar, se realizó un curso que recorrió el gerón de la Unión, llegando hasta la Plaza San Martín, en donde participaron las comparsas representativas de la región. Entre ellas, la Universidad Nacional de Agistro de Huamanga, la comparsa La Marina, Nueva Generación de Socos, entre otras. La Universidad Nacional de Ahhologa La Universidad Nacional de Agistro de Huamanga Cuatro de San Martín Este es un curso que se Champina en sigual